El microtráfico continúa siendo uno de los principales flagelos que afectan la seguridad ciudadana a nivel nacional. El municipio de Sonzón no ha sido ajeno a esta situación, razón por la cual las autoridades vienen intensificando su accionar en contra de este delito. A Sonzón se le han hecho tres operaciones estructuradas. Esas tres operaciones estructuradas suman aproximadamente 120 personas capturadas dedicadas al tráfico de estupefacientes. Estoy hablando de personas que se lucran del negocio del microtráfico acá en el municipio de Sonzón en aproximadamente tres años que se han hecho esas estructuras. A eso sumémosle las personas que el personal de la vigilancia de la estación de policía de Sonzón ha capturado a lo largo de esos mismos tres años. Fácilmente podrían ser otras 120 relacionadas con el tema de microtráfico. Con la última operación estructurada que hacemos acá en el municipio de Sonzón, obviamente estos delincuentes se debilitan. En el sentido de que la capacidad que ellos tenían para expender sustancias alucinógenas acá en el municipio disminuye. Eso es aprovechado por otras personas que quieren coger el control criminal del microtráfico acá en el municipio de Sonzón. Entonces el llamado realmente a los sonzoneños y la invitación muy respetuosamente que les hago es a que denunciemos. Nosotros no podemos permitir que estas personas se sientan a sus anchas. Hemos tenido unos homicidios selectivos relacionados directamente con el tema de microtráfico. Personas que expenden, que es que le trabajaba a X o a Y, no digo nombres, nosotros en las investigaciones los tenemos muy claro. De igual forma el mensaje de estos delincuentes también es contundente, vamos por ellos. Acá hay familias que se han dedicado históricamente a expender alucinógenos. Hay personas que se han dedicado históricamente a expender alucinógenos, vamos detrás de ellos. Y no vamos a descansar hasta capturarlos a todos. Pero para eso le pido la colaboración a los sonzoneños de que nos informen por el medio que consideren oportuno. Si no confían en mí, si no confían en el personal de la estación de policía de Sonzón, busquen al personero, busquen al alcalde, busquen a la secretaria de gobierno, busquen a los medios de comunicación. Pero háganos llegar por favor esa información de manera oportuna para poder capturar a estas personas. De igual forma se hace un llamado a la comunidad a tomar precauciones necesarias a la hora de arrendar un inmueble. Si yo tengo una vivienda y a mí vienen dos pelados que yo no conozco, que jamás los he visto en el municipio, que no son las mejores referencias que me pueda llevar de estas personas. Yo como pretendo arrendarles mi residencia a estas personas para que esa residencia sea utilizada para cometer ilícitos. Pero recordemos que también se le puede aplicar la figura de extinción de dominio a estas personas que arriendan estos inmuebles a estas personas sin conocer. Entonces por ganarse 200 mil pesitos mensuales pone en riesgo un patrimonio que tiene a través de una vivienda. Entonces el llamado es básicamente a sensibilizar a la comunidad, a que denuncie a estas personas y vamos a seguir trabajando para ponerla en buen recaudo. Otro de los delitos que necesita del compromiso de la ciudadanía para su erradicación es el relacionado con los hurtos, tanto a residencias como a establecimientos comerciales. Cuando nos ponemos a analizar es de estas personas que son consumidoras, que son adictas al bazuco y los lleva a robar. Entonces acá tenemos identificadas estas personas que aprovechan la soledad de la noche para tratar de ingresar a las viviendas y a las residencias, a tratar de hurtar los elementos que puedan ver con facilidad para llevárselos. En ese sentido estamos haciendo un trabajo con la fiscal seccional de acá del municipio para recolectar una serie de entrevistas y una información y poderles emitir orden de captura a estas personas porque no podemos seguir permitiendo que estas personas sigan hurtando en las noches y que son los mismos de siempre. Y cuando te digo que son los mismos de siempre no te hablo de más de cinco personas que son las que ven ese factor de oportunidad en las noches y tratan de atracar las residencias. Las autoridades reiteran el llamado a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo la seguridad y convivencia ciudadana a través de las líneas telefónicas 869-1632, 321-841-2620 o 321-838-6369.